Gohan, regresa a Enriquez, llenará la vacante de Pinilla en la U, el delantero de 24 años está a detalles de sellar su retorno a Universidad de Chile y tendrá como tarea ser el reemplazante de Mauricio Pinilla, el ariete vuelve con un gran recorrido en Europa, México y la selección. Pero sin lograr la consolidación espera a nivel internacional, al fin sale humo blanco en el CDA. Esto tras confirmarse la negociación entre el Atlas de Guadalajara y la Universidad de Chile por el delantero Angelo Enriquez quien llega para ocupar la vacante dejada por Mauricio Pinilla tras su conflictivo y Frustrado paso a Colón de Santa Fe, el delantero de 24 años en un principio no habría querido regresar al fútbol chileno, pero su inestable presente en los rojinegros habría hecho que el jugador cambiase de opinión, van a comprar un buen porcentaje de los derechos económicos del jugador, por lo que se, Angelo está conversando con la gerencia de Universidad de Chile, dijo el presidente de Atlas, Gustavo Guzmán, a la tercera, el arribo del delantero se convierte en el segundo fichaje de la Universidad de Chile en este mercado de pases, tras el retorno de Sebastián Uvilla a la tienda azul. Además, otro que está muy cerca de retornar a los universitarios es Gonzalo Espinoza, Gohan, como se le denominó tras anotarle un gol a Colo Colo en 2012 donde celebró con una polera similar a la de Diego Rivarola, carga con un importante currículum tras sus pasos por Manchester United, Wigan, Real Faragoza y Dinamo de Zagreb, habitual convocado a la selección chilena, el mundialista sub-20 en 2013 tiene en su palmarés la corona de la Copa América del 2015 y la China Cup del 2017, más una FA Cup conseguida con el Wigan y seis títulos croatas. Gracias. 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 Gracias.